El informe habla de un achatamiento en el consumo y de la actividad comercial. También hubo un informe de la provincia que habla de esto. Realmente los incrementos de costos, la inflación, está conspirando contra un consumo que venía muy fuerte en la primera mitad del año. En cuanto a la actividad industrial, podemos decir que todavía sigue, persiste una actividad alta. Ahora, últimamente, bastante condicionada, según la información de nuestros socios, por dificultades para proveerse de materia prima. Hay muchas limitaciones también para traer de materia prima o productos del exterior, lo cual esto va a ir dificultando la provisión, por ejemplo, te puedo nombrar de automóviles, repuesto de autos, que viene complicado para proveerse del exterior. ¿Estos son los rubros básicamente más afectados por esta situación? Sí, todo aquel que requiere de mercadería terminada del exterior o requiere de materias primas extranjeras, está complicada. Últimamente el Banco Central ha regulado aún más los giros al exterior, lo cual creemos que va a complicar el normal abastecimiento de bastante... Nosotros dependemos mucho de esa materia prima y son el interrogante que tenemos acá a fin de año. Por otro lado, la actividad sigue fuerte, firme, en crecimiento, recuperándose algunas industrias con niveles mayores al 2018-2019. Y bueno, nos queda este interrogante para fin de año, a ver cómo se va a desenvolver la economía argentina. ¿La recuperación del empleo ha ido de la mano de este mejor panorama que muestra la industria? Sí, nosotros se ha recuperado bastante empleo, se habla de 30.000 puestos de trabajo a nivel país, Santa Fe está en el orden de los 3.000 a nivel industrial, lo cual es muy importante porque después de años de estancamiento, inclusive de pérdida de puestos de trabajo industrial, en forma bastante importante, es la primera vez que podemos informar que se está creciendo en la actividad. Esperemos que todas estas complicaciones que estamos teniendo para poder producir a nuestro nivel, hoy por hoy la capacidad de entalada está en 65%, si las cosas estarían en forma normal, creemos que podríamos recuperar mucho más, pero bueno, los condicionamientos económicos, lamentablemente también nos influyen.